Ecuestros TV se encuentra en la ciudad de San Antonio, Texas. ¿En dónde? En Retama Park. Esto es para los amigos que les gustan las carreras de caballos. Hoy nos encontramos aquí con un programa de 10 carreras, todas cuartos de milla. Esperamos que sea su grado. Esto es Ecuestros TV. Comenzamos. Y estamos concretamente ahorita en el área del encilladero o paddock, que es realmente donde vienen a encillar al caballo, donde lo preparan, donde checan al caballo sus tatuajes, prepara el caballo con sus vendajes, con su silla, con sus blinkers, donde los jinetos reciben las instrucciones por parte de los dueños o entrenadores y platican sobre las estrategias a seguir dentro de la carrera. Esto es Ecuestros TV. Sigan con nosotros. Retama Park es un hipódromo que abrió puertas aproximadamente en 1996 y ya está cumpliendo su año número 21 de operaciones. Retama Park es un hipódromo donde normalmente se dividen las temporadas por caballos cuartos de milla y caballos pura sangre. Los cuartos de milla, bueno, como todos saben, son la adrenalina pura, es una carrera muy rápida y donde todo puede suceder. Seguimos con ustedes. Aquí estamos a un lado de lo que es el cuadrilátero de ganadores. ¿Qué es el cuadrilátero de ganadores? Es el momento cumbre de cada carrera donde viene la fotografía, la premiación de su jinete a su entrenador y a sus propietarios. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Esto fue Ecuestros TV. Soy Vladimir Neira.